Una notoria alza de casos por COVID-19 ha experimentado calama desde el comienzo de julio, y es que el viernes comenzó el mes con 133 casos, mientras que sábado y domingo hubo 126 y 101 correspondientemente, habiendo una baja el lunes donde 96 personas fueron las infectadas, e intensificándose la disminución el martes con 67. Sin embargo, el número volvió a dispararse este miércoles con 106 positivos. El aumento se debe principalmente a que las medidas sanitarias no estarían siendo aplicadas por la comunidad. Bueno, primero que nada, decirles que la comunidad o las personas se han relajado un poco en toda la toma de medidas preventivas. Esto es el primer paso, o la primera prevención que tenemos que hacer, mantener nuestras medidas preventivas, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el lugares cerrados, el distanciamiento de un metro entre persona y persona, airear los lugares cerrados diariamente. Es importante seguir con estas medidas, tanto para prevenir COVID, como también prevenir y disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias. En este sentido, la posibilidad que calama baje nuevamente hasta la etapa de alto impacto sanitario, donde los eventos masivos serían de 200 personas como máximo y el uso de mascarilla sería obligatorio tanto en lugares cerrados como abiertos, es una posibilidad, pese a las condicionantes que están en juego. Siempre está la posibilidad de que cualquier provincia o la región pase a fase roja. ¿Qué es lo que se está midiendo a nivel central para decidir o no subir o bajar de estas fases? Es el número de atenciones que tenemos en las urgencias de enfermedades respiratorias, la cobertura de vacunación según lo que nos corresponde, primera, segunda o primer y segundo refuerzo, y también el nivel de ocupación de camas en la UPC o en las unidades de pacientes críticos. Estos tres ejes es lo que se va midiendo y define si la región, la provincia, pasa o disminuye de fase. Actualmente la cantidad de personas hospitalizadas en el Hospital Carlos Cisternas es baja en consideración a las personas que habitan la comuna, siendo un importante avance gracias a la vacunación de primera y segunda dosis de refuerzo en la población, lo que si bien no evita que se contagien las personas, disminuye el riesgo de mortalidad entre los pacientes. Gracias. 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 Gracias.